Continuamos con más en TVMX Noticias. Vamos con la información del panorama nacional del 30 de noviembre al 6 de diciembre. La Ciudad de México se mantendrá en semáforo color naranja, pero en esta ocasión al límite debido a que las hospitalizaciones se mantienen a la alza. De acuerdo con la mandataria capitalina Claudia Sheinbaum, hasta este viernes son ya prácticamente 3.632 personas que se encontraban hospitalizadas, de las cuales 886 estaban entubadas. Señaló que la capacidad hospitalaria al momento es del 52%, no obstante aseguró que de continuar la tendencia de hospitalizaciones al principio de enero se podrían alcanzar los niveles que se tuvieron en el mes de mayo cuando se tuvieron aproximadamente 4.573 ingresos. Claudia Sheinbaum aseguró que al momento se tiene un promedio diario de 7.941 pruebas diarias para la detección del SARS-CoV-2. Esto debido a que se incorporarán las pruebas de antígeno. Informó que para disminuir el número de contagios y hospitalizaciones continuará el horario hasta las 7 de la noche de establecimientos mercantiles. En el caso de restaurantes, el cierre se mantendrá hasta las 10 de la noche, pero la venta de bebidas alcohólicas se va a suspender hasta las 7 de la noche. Señaló que por el momento no habrá un cambio importante con relación a la semana anterior debido a que se requiere por lo menos 15 días para conocer si las acciones tomadas tuvieron algún efecto de manera positiva. Sin embargo, se anunció que la supervisión para que se cumplan las medidas sanitarias en los diferentes negocios será de forma conjunta con los empresarios y las autoridades. No hay que bajar la guardia si usted va a salir a ocupar el cubrebocas, la sana distancia, el uso de gel antibacterial. Es importantísimo seguir cuidándonos y cuando ya la jefa de gobierno lo dijo, permanece tanto la Ciudad de México como la zona metropolitana del Valle de México en semáforo color naranja con la alerta a límite a color rojo que pues tendría que llevar al cierre total de establecimientos y nuevamente al confinamiento.